Estudiantes del sexto ciclo B de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Bolívar participaron en el miércoles académico con la finalidad de fortalecer los conocimientos en su formación. El objetivo principal es fortalecer los conocimientos que los estudiantes adquieren en el aula, fortalecer estos conocimientos a través de trabajos de investigación de los docentes de la carrera. Se contó con la presencia de expertos con amplia experiencia en el campo de la investigación y comunicación social. También tenemos un invitado especial que viene desde la ciudad de Riobamba, Marcelo Gijón, también es un periodista de larga trayectoria quien también estará hablando sobre periodismo investigativo. A él estarán acompañando docentes que han realizado artículos académicos, han realizado trabajos de investigación relacionados a comunicación, como por ejemplo el magister Vladimir Guarnizo, estará el magister Danilo Villarruel y también estará el doctor Edgar Carlos Riva de Neira. Y esto permite que profesionales de mucha valía a nivel local y nacional se vayan presentando y dando cierta información que queremos y que nos queremos mantener alertas a los cambios y transformaciones que tiene nuestra sociedad hoy y este siglo. Hay que destacar el apoyo brindado por parte de las autoridades de la universidad para este tipo de actividad académica. Hay que destacar y agradecer el apoyo que nos dan las autoridades de la universidad, de la carrera y de la facultad para nosotros poder mantener en el tiempo este tipo de eventos académicos que permiten fortalecer, como les decía al inicio, fortalecer los conocimientos que adquieren los estudiantes en el aula, coordinado ahora ya y transmitidos a las experiencias de los expositores, quienes por su experiencia, por su gran experticia en el campo de trabajo mismo, en el periodismo, en la comunicación social, vienen y lo comparten con los estudiantes, incluso hacen talleres prácticos en estos miércoles académicos. Es importante trabajar en los nuevos retos que tienen los periodistas, indica Marcelo Barriga, coordinador de este acto de carácter académico. Y nosotros como docentes, tanto de la carrera, así como nuestros expositores, venimos trabajando ya en estos nuevos retos, en estos desafíos que tenemos los periodistas para podernos enfrentar a las nuevas tecnologías. Los periodistas hoy, más que nunca, tenemos que estar a la par de la tecnología, tenemos que estar actualizando nuestros conocimientos y periodista, comunicador, que no se actualiza, que no se pone a la par de la tecnología, realmente tiende a desaparecer, quedarse atrás a la saga. Y nosotros, y de aquí, yo creo que a poco tiempo, nosotros, los medios de comunicación, impresos, incluso televisivos y radiales, tendrán y tendremos que estar ya en las redes sociales. Nos estarán mirando, nos estarán escuchando, nos estarán leyendo a través de las plataformas digitales. El reto es cómo lograr y excluirnos, estar allí en las plataformas digitales, ¿para qué? Para que el público también acceda. Y es más, tenemos que estar preparados para, porque no es lo mismo escribir para un periódico que escribir para una plataforma digital. Informa Ángel García.